Dame un abrazo mi noble esposa y al calorcito del dulce hogar mientras los chicos bailan y ríen, añunaremos por la mocedad Te acuerdas vieja de aquella tarde cuando temblando por la emoción y acordado por tu belleza, por vez primera te hablé de amor Como rojas amaforas, tus caquillas decentes y tus ojos se cerraron Como flor de atardecer, de tus labios irisitarte, un suspiro hecha a volar Y el lucero de la tarde, nuestra boca vio juntar Felices años de despedido, dieron sus frutos de bendición Nuestros hijitos que ya son hombres buenos y honrados como tú y yo Como han crecido, ya tienen nada, pronto su nido querrá nacer Y solos vieja nos quedaremos, solos y tristes con la vejez Pero nueva primavera, antes de dar flores de amor Y vendrán los nietecitos a curar nuestro dolor Con gorritas y sus llardos, nuestra vida alegrará Y después, después, mi vieja, nuestros ojos cerrarán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!